La Vida La Vida El esfuerzo, la dedicación y el compromiso con la que se desplegaron los amigos en los barrios y comunidades de las agrupaciones de Cochabamba, Sacaba Abra, Quillacollobinto y Punata Clisa, al igual que en los diversos lugares del mundo, inspirados por nuestra amada causa, animados y fortalecidos por la bendita guía de nuestra amada Casa Universal de Justicia, iniciaron conversaciones con amigos, vecinos y autoridades con motivo de invitarlos a las celebraciones del Bicentenario del Nacimiento de la Bendita Belleza. Se presentaron oportunidades para hablar de la persona de Baha'u'llah y por supuesto de la fe Baha'i, en diferentes lugares como papelerías, serigrafías, canales de radio y televisión, sin dejar de lado las publicaciones por prensa escrita y vía internet, por donde se contactaron amigos para participar de actividades cercanas a sus hogares. También se realizaron incontables visitas a hogares, reuniones devocionales y enseñanzas directas. Asimismo, se hizo contacto con amigos Baha'is que por diferentes motivos ya no participaban de las actividades Baha'is. Baha'u'llah, la gloria de Dios, un nuevo día vino a traer un día de armonía y de unidad nos enseñó una nueva forma de ser, que los hombres unidos deben vivir, que de malo puede esto tener, pero lo encadenaron y condenaron a una fría y oscura prisión. Dios, Espíritu, me diste el significado, las palabras, el suerte de la luz, de la sabiduría y el rendimiento. No hay nada en el mundo que no hayas sufrido por amor, tú lo has querido por amor, Baha'u'llah. Cadenas llevaste, destierro sufriste, tanto nos amaste, tanto Baha'u'llah. Pero para amarte y amarte más, tan solo un momento así bastará, son claras tus palabras o al marantial que me hacen cambiar, Baha'u'llah, pero para amarte y amarte más, tan solo un momento así bastará, son claras tus palabras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.